Chicos, el FC Mobile puede revivir de manera increíble y señores, quiero comentar algunas cositas con ustedes, así es que dejen su like y suscríbase al canal. Lo primero que tengo que decirles, anuncio oficial señores, se acaba de lanzar el nuevo Discord del canal señores, ok. Ya tienen Discord, abajo en el primer comentario van a tener eBay y como ven pues chicos, una vez que entren les va a llevar a esta parte de la bienvenida. Y señores, acá tienen todas las redes sociales del contenido que publico, con lo cual me pueden seguir. Pero lo más importante, encontrarán los nuevos videos que publico, las noticias que van saliendo en el juego y tienen un chat en donde pueden conversar todos ustedes. Ahora, pueden buscar partidos amistosos, pueden enviar sus mejores plantillas y por supuesto señores, los mejores sobres que han fichado. Ahora, si te gusta consola, también tienes tu chat, los mismos apartados, si te gusta eFootball también, si te gusta el eFootball de consola, Dreamling Soccer. Y señores, pueden crear sus salas de voz, con lo cual señores, ya está habilitado y chicos, entren al Discord que va a estar el enlace activado por 24 horas, ok. Con lo cual señores, eso es lo primero que tengo que comentarles. Ahora, señores, habiendo anunciado el nuevo Discord del canal, chicos, revivió el juego y les voy a decir por qué. Mis queridos cracks, los señores de EA Sport acaban de anunciar en este caso, en estos instantes, porque esto lo estoy grabando al momento, que en este caso está saliendo, que chicos, tendremos esto, ok. Ok, atención, yo no sé básicamente de qué trate, señores, pero los señores de EA Sport acaban de colocar esto. Empecemos a hacer nuestras hipótesis, ok. Como ven, tenemos una imagen, una imagen en donde acá parece que esta es una carta Toti, y acá parece que esta es una carta, en este caso, pues yo no sé si es una carta Utots, o una Tots, pero el diseño como que es un poquito diferente, pero a ver, de qué es una carta Tots, es una carta Tots. Han colocado esta flechita y han colocado esto de acá, que tal parece que va a ser un nuevo punto. A ver, algún nuevo puntito o algún nuevo artículo, se podría decir, que va a empezar a aparecer en el juego. Ahora, chicos, lo que yo deduzco de esto, y vamos a hacer en este caso una especulación, es que, chicos, yo creo que nos presentan una carta, versión en este caso Toti, a una versión Tots, en donde vamos a poder, y yo intuyo, transferirle el tema de los rangos. ¿Por qué? Porque, mira, acá, como ven, en este caso aparece con rango de color naranja, y acá aparece con rango de color naranja. Señores, yo quiero que ustedes hagan su teoría abajo en el primer comentario, bueno, en los comentarios, mejor dicho, de qué creen que trata, pero yo creo que tiene que ver mucho con el traspaso, en este caso, de rangos. A ver, la comunidad está vuelta loca porque muchos dicen, en este caso, que puede ser efectivamente el tema de fichas de traspaso, pero las fichas de traspaso como tal son muy diferentes a las que ya habíamos visto, ¿no? La verdad, señores, yo creo que con esto puede ser un punto, un comienzo, en este caso, para que el juego pueda cambiar, y a lo mejor esto, chicos, es algo que toda la comunidad estaba esperando. O sea, por fin llegan los traspasos de jugadores. Como ven, acá tenemos algunas reacciones de la comunidad, porque esto ha salido desde la cuenta oficial de eSport. Efe Droid dice, lo bueno se hace esperar. Yo, chicos, pues bueno, ¿qué quieren que les diga? No sé. Yo, la verdad, es que, como les dije, había que tener paciencia, pero no mucho. Mentira. Señores, cuando las cosas se hacen mal, se dice, y cuando las cosas se hacen bien, también. Pero, ojo, no cantemos victoria, a pesar de que la comunidad, en este caso, dice que son, pueden ser fichas de traspaso, yo creo que puede ser eso. Ahora, señores, llega cinco meses después, tal cual lo dice en este caso, por ahí, otro creador de contenido. Señores, desde que salió el juego hasta ahora, yo, sinceramente, no sé si llega un poquito tarde o no. Vamos a ver, de todas maneras, de qué puede tratar esto. Lo que sí es importante, señores, es que yo creo que con esto, el juego puede cambiar en muchos sentidos, ¿no? Ahora, a lo mejor esto literalmente no es así, a lo mejor van a, a lo mejor esto no son fichas de traspaso y se convierte en el tema de, no sé, canjear una carta, una carta Toti por una carta, en este caso, Tots. No sé, cualquier sorpresa nos puede, en este caso, presentar los señores de eSport, con lo cual, señores, yo no cantaría ningún tipo de victoria hasta no verlo. Pero esto sí es una novedad y ahora, una peculiaridad de esta imagen que tenemos acá al señor Erling Brown Haaland y acá tenemos al señor Haaland también, la silueta es de Haaland, con lo cual me causa más intriga, ¿ok? Pero, señores, al margen de todo esto, chicos, de esta noticia de último minuto, pues, justamente, también quiero conversar con ustedes. Yo, el día, bueno, el día de hoy, en este caso, tuvimos una reunión con los amigos de eSport, ya que estoy acá, pues, les comento, señores. Básicamente, estuvimos hablando de algunos temas, que algunos son privados, otros no. Pero, señores, lo que quiero transmitirles, básicamente, es que se habló y se comentó todo lo que la comunidad, en este caso, básicamente, está a día de hoy con las quejas y todo. Y, señores, lo que tengo que decirles es que, básicamente, ellos dicen que sí están haciendo llegar el feedback, ¿ok? Si están haciendo llegar el feedback, que en este caso, no es que no nos estén escuchando, les pedimos algunas cosas que puedan cambiar, que puedan mejorar algunos puntos y ellos nos dijeron que están trabajando en ello, ¿ok? Con lo cual, chicos, pues, la verdad, de esa parte, yo me quedo un poquito más tranquilo porque, de una otra manera, al menos ya, al menos con varios creadores de contenido que estuvimos, conmigo fuimos tres, tres creadores de contenido, que estuvimos dando las impresiones, trasladando las molestias de la comunidad. Pues, señores, en este caso, nos dicen, literalmente, que, señores, están trabajando y sí, se está haciendo llegar nuestro feedback. Con lo cual, este video, además de anunciarles el nuevo servidor de Discord, además de anunciarles el tema de esta novedad que justo acaba de salir, que no sé exactamente de qué trate, chicos, pues, básicamente, quiero que me dejen todo el feedback posible de qué creen que le hace falta al juego. Ya vimos que le hace falta las fichas de traspaso. ¿Será esto que ahora realmente esto es el comienzo, que por fin vamos a poder transferir rangos, en este caso, de jugadores? No lo sabemos, señores. De todas maneras, aquí tienen el tema de la información al instante, pero, chicos, ayúdenme con el tema del feedback abajo en la caja de comentarios, porque, chicos, yo creo que esto puede cambiar un poquito lo que vendría a ser el tema, en este caso, del juego, ¿no? Para mí, señores, esto, la verdad, sí es una novedad. Yo piqué, a ver, yo quiero pensar, quiero creer que esto se trata de transferencia de rangos. Mira, con que ya se te permita transferir los rangos, yo creo que ya es un paso porque mucha gente podrá deshacerse de, en este caso, de transferir, o inclusive, transferir tu rango de un jugador a otro y el jugador que ya no lo vas a usar hasta venderlo. Yo creo que es algo positivo, pero, de todas maneras, yo creo que no debemos centrarnos solo en esto. Hace falta muchas cosas en el juego. El tema de los transferibles, el tema, bueno, que nos den más jugadores transferibles, no solo intransferibles, mejorar el tema de los eventos. Hay muchas cosas, señores, que en este caso te necesite el juego. Esto puede ser comienzo. Yo no me quiero adelantar. ¿Será fichas de traspaso? No, señores, el tiempo lo dirá, pero esta imagen sí es una incógnita. Yo no sé cuándo aparezca, pero si los señores de ESPOR lo han colocado hoy, seguro que más adelante tendremos alguna novedad. Lo implementarán en los próximos días. Señores, recuerden que yo hago directo, en este caso, todos los días, por mi canal, acá, por mi canal, en este caso, personal. Se pueden ir para acá. Acá estoy haciendo todos los directos. Ayer estuvimos en directo, con lo cual, si me quieren apoyar por ahí, pues se vienen y lo veremos. Señores, quiero, una vez más, todo el apoyo posible. Coménteme, ¿qué piensan de esto? ¿Qué necesita el juego? Y los estaré leyendo abajo en la caja de comentarios. No olviden dejar su like, chicos. El juego puede revivir. Y la verdad, señores, vamos a estar atentos. Ojalá y sea algo bueno para el juego y todo se nos ilumine todo.